Bienvenidos a este nuevo viaje de sabiduría y conexión espiritual. Hoy, en tan solo 5 minutos, descubriremos los secretos para realizar un ritual poderoso y significativo. Soy SOSCUROS, tu guía en esta travesía. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de los rituales. Paso 1. Establecer la intención. El primer paso es establecer la intención de tu ritual. Toma un momento para reflexionar sobre qué deseas lograr y qué significado especial tiene para ti este ritual. La intención es la base de toda práctica ritual y nos ayuda a enfocar nuestra energía. Paso 2. Preparar el espacio sagrado. Ahora, es el momento de crear un espacio sagrado adecuado para tu ritual. Limpia y purifica el área, utiliza velas, inciensos o cristales para generar una atmósfera especial. Este espacio será tu santuario, un lugar donde te sentirás conectado y protegido. Paso 3. Reunir los elementos necesarios. Cada ritual requiere de elementos específicos. Pueden ser velas, hierbas, aceites esenciales o cualquier otro objeto simbólico que represente tu intención. Reúne todos los elementos que necesitarás antes de comenzar. Paso 4. Realizar el ritual paso a paso. Llegó el momento de realizar el ritual en sí. Sigue los pasos que has establecido, enciende las velas, utiliza los elementos y recita las palabras o invocaciones que consideres adecuadas. Paso 5. Permítete sumergirte en la experiencia y deja que la energía fluya. Paso 5. Cierre y gratitud. Finalmente, es importante cerrar el ritual y expresar gratitud por lo que has recibido. Agradece a las energías superiores, a los elementos o a cualquier ser divino en el que creas. Paso 5. Siente el poder de tu ritual y confía en que has sido efectivo, teniendo en cuenta los 5 pasos. Ahora vas a realizar el siguiente ritual conmigo, como podemos ver en este sencillo pero poderoso ritual. Paso 6. En tu papel escribirás su nombre con esfero de tinta roja. Al nombre le adornarás en forma de círculo con corazones a su alrededor. Detrás del papel escribirás tu petición de cómo lo quieres atraer, le pondrás algo de café y frotarás por todo el nombre visualizando a esa persona luego. Ponle algo de tu perfume y por último doblarlas el papel y lo quemarás hecho está amén. Y ahí lo tienes. En solo 5 minutos, has aprendido los pasos clave para realizar un buen ritual. Recuerda que la magia y la espiritualidad residen en ti, y estos rituales son una herramienta poderosa para conectarte con tu esencia más profunda. A medida que sigas explorando, encontrarás tu propio estilo y adaptarás los rituales a tus necesidades personales. Atrévete a sumergirte en este maravilloso mundo de los rituales. Explora, experimenta y encuentra la magia en cada momento de tu vida. Te invito a que sigas descubriendo la sabiduría oculta que reside en tu interior. Hasta pronto.